Señora Loncón, si de mí dependiera, yo no habría pedido sus antecedentes académicos. No me interesa ni su título ni sus calificaciones. Lo que sí me molesta, y mucho, es el espectáculo que usted ha montado porque alguna persona lo solicitó, mientras usted goza de un año sabático que pagan los chilenos con sus impuestos. Usted es un personaje público. Eso le ha dado oportunidades que la mayoría no tiene, pero eso también lo expone. Se le puede interpelar, se le puede criticar como a cualquier otro. Si ese aspecto de la exposición la incomoda, evalúa entonces un cambio de actividad en lugar de lloriquear. Usted se ha paseado por el mundo hablando y gozando de privilegios bajo el supuesto ridículo e infundado de que usted representa y es la voz oficial del pueblo mapuche. Eso es de por sí una impostura, un engaño, porque nadie le dio ese derecho, nadie. Pero mucho peor que eso, es decir, cubierta de privilegios victimizándose además. O sea, usa su condición de mapuche para sacar ventaja y luego usa su condición de mapuche para eludir el escrutinio. Usted es una mujer adulta. No pretenda que la traten como una niña porque no lo es. Y mucho menos pretenda convertir a su propio pueblo, un pueblo fuerte, en un pueblo de personas débiles. No lo personalice todo en racismo, clasismo, machismo y enfrente la crítica como debe, con argumentos. Hay personas que la tratan a usted con mucho menos dureza que yo. La jugo en la convención, en los medios de prensa. Hay gente que la adula, la abraza, le sonríe. Pues bien, yo no la voy a tratar como un mono de circo, la voy a tratar como una igual. Porque esa es la única forma que conozco de mostrar respeto. Gracias. 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 Gracias.